Música Seguimos en este futurismo tan innovador en el que evidentemente por la etapa y el momento histórico en el que nos encontramos hay que buscar maneras de reciclarse y sobre todo de aplicar las nuevas tecnologías al sector. De buscar avanzar de esta manera. Hoy vamos precisamente a contar con un ponente de lujo que nos va a explicar cómo modifican estas nuevas tecnologías nuestra manera de entender el turismo en estos tiempos que corren. Es un protagonista de lujo como todos los que vamos a tener y que insisto nos va a hablar un poco de esa transformación digital, de esas tecnologías aplicadas al sector turístico. Muchas de ellas llevan conviviendo con nosotros varios años pero evidentemente esto del COVID ha acelerado su implementación en el sector hotelero. Cayetano Azolera es socio responsable de gobierno, turismo, transporte, logística y sanidad de PVS España. Hola Cayetano, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, todo fenomenal. Bueno, encantado. Con mucho ganas de poderte responder a todos los temas que plantes. Encantado de contar contigo. ¿Se puede decir que está preparado el sector hotelero para implementar estas tecnologías? Ahora hablaremos de ellas, evidentemente, porque son siete grandes tecnologías, son siete grandes ejes que el sector hotelero va a tener que implementar y que va a tener que ir adaptando a su infraestructura, pero ¿está preparado? ¿Estamos preparados para asumirlas? Estamos en el camino. Yo creo que se están haciendo inversiones muy relevantes a nivel sectorial, tanto desde el punto de vista… Tú fíjate que no solamente tiene que ser el sector hotelero, sino que tiene que ser una convergencia de diferentes implementaciones que hagan a nivel de la cadena de valor. Por tanto, no solamente es el sector hotelero, sino que tiene que ser todos los agentes, desde los servicios receptivos, las agencias de viaje, todo lo que es la parte de aviación y todos los destinos que tienen que convertirse en destinos inteligentes. A tu pregunta es, creo que se está avanzando, se está avanzando de una manera interesante, pero creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Se podría decir que para transformar el sector turístico hay que maximizar y fusionar el rendimiento, los beneficios, a través de esta vía también, ¿no? Bueno, es que creo que es fundamental, porque ya no solamente tenemos que pensar en maximizar los beneficios, que estoy totalmente de acuerdo con este paradigma. El problema es que el que no invierta en la digitalización tiene una vida muy corta en este sector. Verás que el turismo y la tecnología es un combo perfecto. O sea, están en estos momentos, tanto la una como la otra, están en todo momento totalmente integradas y favoreciéndole la transformación y el cambio que va a sufrir el sector. Yo decía antes, Cayetano, que son siete grandes tecnologías que yo creo que casi todos o gran parte del sector ya conoce, pero que esto del COVID nos ha acelerado seguramente a la hora de reinventarnos y reciclarnos en muchos aspectos, pero esto del COVID ha aumentado esa implementación de estas siete grandes tecnologías de las que ahora hablaremos, ¿no? Bueno, son siete tecnologías que están ayudando al cambio en muchísimos sectores, pero como te decía en estos momentos, esas siete tecnologías lo que están ayudando es que la industria turística avance hacia una fusión, a una convergencia de todas estas tecnologías, que es, yo creo, donde se va a buscar la agregación del valor. Y esas tecnologías, además, están totalmente relacionadas con el cambio en el comportamiento de los consumidores, que es algo también muy relevante. Entonces, lo que se está produciendo, cuando te hablaba de la fusión, es que lo que se está produciendo es que las tendencias o cambios de los consumidores, se produce la palabra hoja, están influenciadas por el cambio de las tecnologías, por el avance de las tecnologías, pero a su vez, la innovación tecnológica también se está viendo afectada como consecuencia del comportamiento de los clientes. Por tanto, se produce justamente la interacción perfecta. Está cambiando, por un lado, la tecnología en base a las condiciones o cambio de los consumidores, el comportamiento de los consumidores, y los consumidores están cambiando en función de la aparición de las nuevas tecnologías. Y esto va a generar una transformación muchísimo más rápida. Como tú muy bien decías al principio, lo único que ha hecho, desgraciadamente, esta pandemia es acelerar este proceso. Pero es un proceso que ya llevábamos desde hace años, porque hay muchas de estas tecnologías que son fruto de la innovación permanente y que se están desarrollando cada vez más. Fíjate, hablábamos del consumidor y a lo que está en el día a día el consumidor. Vamos a ir poco a poco desgranando estas siete grandes tecnologías. Es la tecnología móvil, que además es protagonista en todas las etapas del viaje, Cayetano, prácticamente desde el inicio, el antes, durante y el después del viaje de cualquier consumidor. Correcto. Fíjate, el móvil ha transformado muchísimos procesos y muchísimas industrias, pero en concreto en el turismo ha sido una de las piezas claves, un engranaje a partir del cual va a pivotar todo lo que son las experiencias del consumidor, del turista, en todos los momentos del viaje. Fíjate, desde la inspiración, todo ya empezamos a hacerlo desde el punto de vista de la consulta y de la búsqueda en el móvil, desde el punto de vista de la preparación del viaje, o sea, lo que es la gestión de las reservas, la comparación, la búsqueda de información, la planificación del viaje, pero ya en estos momentos el móvil es una pieza fundamental en la propia estancia. En la estancia, cuando tú llegas al destino, pues información que buscas desde el destino, información que buscas desde la propia, en el propio hotel, descargándote la app, la app de turno de ese establecimiento hotelero. Por tanto, el móvil juega una pieza clave en todos los momentos clave de la cadena de valor del turista. Y eso es fundamental porque a partir de ahí, todo lo que es la interacción con el turista, tanto desde la inspiración hasta la evaluación, se va a hacer basado en el móvil. Leía el otro día que más del 75% ya de los viajes se hacen todos desde el punto de vista digital y la gran mayoría está basado todo en la tecnología móvil. Por tanto, está creciendo de una manera exponencial y no te sorprenda que en unos años todo pivote sobre un smartphone, fundamentalmente. Fíjate, vamos a ir a un punto más allá. Cuando hablamos de realidad aumentada, hablamos casi que de transportarnos a lugares remotos para que el consumidor, el cliente, viva casi que una experiencia, se podría decir, desde su sofá. ¿Cómo lo implementamos esto de la realidad aumentada? Que seguramente hace unos años nos sonaba a todos algo muy raro y que prácticamente día a día esto ya está con nosotros. Bueno, la realidad aumentada ya es un hecho. Entonces, lo que tenemos es que implementarlo y hacerlo más accesible tanto en las diferentes industrias como para accesibilidad desde el punto de vista turístico. Todo lo que es el cambio en la infraestructura, como lo veremos también con la infraestructura 5G, cómo está evolucionando todo lo que es la velocidad de respuesta, nos va a poder permitir, y todo lo que son también los dispositivos, lo que nos va a permitir es vivir esa realidad no de una manera presencial, sino de una manera virtual. Se está avanzando no solamente desde el punto de vista de la visualización, sino se está avanzando también desde el punto de vista de mejorar los sentimientos. Entonces, tú vas a poder tener, en algunos de los casos, vas a poder no solamente ver la información desde un punto de vista visual, sino también auditivo, y se está trabajando también en el resto de los sentidos. Entonces, eso va a mejorar y se va a incrementar sustancialmente lo que es la velocidad y lo que es la calidad, ¿vale? Pero, y nosotros solamente tenemos que pensar, cuando hablamos de esa tecnología, en la visualización de destino. Vuelvo a la cadena de valor. Pensar que para tener una experiencia en las agencias de viaje, ya están en esos momentos desarrollándose agencias de viaje, en el que tú vives la experiencia cuando entras a una agencia, para ver qué destino te interesa más, y estás probándolo con esta tecnología, ¿vale? O quieres probar la experiencia de diferentes servicios auxiliares. Pues, clarísimamente, aquel con el que tú puedas vivir, como es una determinada experiencia ligada a tus gustos y preferencias, va a mejorar lo que es el comportamiento y lo que es la capacidad de compra. Por tanto, es una tecnología que va a cambiar nuestra forma de operar, tanto en los hoteles, en los servicios auxiliares, en los destinos, porque tú vas a poder sentir y vivir de una manera virtual lo que lo vivirías de manera presencial. Y esto va a ser, clarísimamente, también uno de las tecnologías que va a cambiar nuestra forma de comercializar nuestros productos y servicios y nuestros productos y servicios en sí mismos, ¿vale? Quiero reflexionar contigo, Cayetano, sobre la tecnología. Seguramente está, evidentemente, íntimamente relacionada, ¿no? Esta tecnología IoT, que es el acrónimo inglés del Internet of Things, este Internet de las cosas, ¿no? Que vincula objetos y personas, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y seguramente sin la cual no se entendería todo este cambio, ¿no? Correcto. Bueno, el IoT, llevamos muchísimos años hablando de ellos, pero lo que empezó siendo una inspiración, lo que empezó siendo una tecnología que afectaba fundamentalmente a la industria, ¿vale? Todas las factorías, todas las fábricas ya tienen procesos de implementación de IoT muy claros. En nuestro sector también va a afectar muchísimo, sobre todo en los destinos inteligentes, pero también en lo que son establecimientos hoteleros vacacionales grandes. O sea, el tener mapas de calor en función de cuál ha sido el comportamiento del turista, el poder visualizar cuál es el sentimiento que tiene un turista en un momento determinado, bien cuando accede al aeropuerto, bien cuando accede a una estación, bien cuando te llega al hotel, el poder darte información en tiempo real en función de tu juego de posicionamiento y poder hacer un marketing digital instantáneo. Todo esto lo vamos a hacer con los componentes de IoT. Por tanto, es una de las tecnologías que va a ser fundamental, no solamente para mejorar la experiencia de los clientes, sino también para algo que creo que es muy importante en nuestro sector y que va a ser también unos factores críticos de éxito, lo que es la sostenibilidad, todo lo que tenga que ver con las energías limpias y verdes. Y la IoT también nos va a ayudar desde el punto de vista de poder tener mediciones concretas desde el punto de vista de los consumos y desde el punto de vista de la valoración que los diferentes turistas pueden hacer de este tipo de la sostenibilidad por parte de los hoteles. Vamos a hablar un poco de asistentes de voz con los que yo creo que convivimos todos los días. Nosotros, Alexa, en casa, por ejemplo, en cualquier ámbito de la vida cotidiana, el Siri, que tantas veces a lo mejor, incluso a mí en el coche, que uno va conduciendo en el coche y uno dice, oye Siri, pues llámame a quien quieras. Y bueno, yo creo que estamos hablando de estos asistentes de voz que aplicado al sector, pues se puede también hablar de interacción a la hora de buscar un restaurante, un servicio que podemos tener en cuenta que aprende en función de los gustos y las necesidades del cliente, ¿no? Correcto, fíjate, los asistentes vinieron y están para quedarse y cada día van a complementar, y fíjate que digo, a través de lo de complementar, porque no tenemos que tenerle miedo desde el punto de vista humano, van a sustituir muchos de los trabajos que hacemos de manera personal, los va a sustituir los asistentes virtuales, pero cada vez son claves en nuestro proceso, de los diferentes interacciones que tenemos con los turistas. Fíjate, ya hay entidades financieras que utilizan asistentes de voz para hacer la mayoría de las transacciones que se tienen que hacer desde el punto de vista de apertura de una cuenta corriente, una partida de una tarjeta de crédito, pues que no os sorprenda que dentro de poco y hay algún hotel en Asia en el que los asistentes virtuales van a ser los que te hagan todo el proceso de recepción, el check-in, el check-out, etcétera. Pero también los asistentes virtuales los tenemos en todo momento, en cualquier punto de interacción en nuestra estancia en el hotel. O sea, cuando tú entras en la habitación, ya hay muchas cadenas hoteleras que han hecho inversiones con asistentes, como tú decías, que tienes en casa, en el que tú llegas y dices, oye, quiero la temperatura a 23 grados y no tengo que buscar los dispositivos, no tengo que hacer nada, quiero bajar las cortinas, quiero subir la persiana, quiero el agua caliente a esta temperatura. O sea, tú vas a poder interactuar en tu habitación con estos asistentes para todo lo que tenga que ver con lo que es la dinámica. Pero fundamentalmente también para preguntarle y decir, oye, me interesa un restaurante de estas características o me gustaría hacer este tipo de tal, o puedes preguntar si en el museo hay cola en estos momentos para poder entrar. Entonces, cada día la interacción va a ser muchísimo mayor. Y fíjate el valor que tiene, y yo creo que es muy importante. Hoy en día, cuando tú vas a un hotel, a una recepción y preguntas por un restaurante o preguntas por una determinada actividad, con toda amabilidad te atienden y te dan esa información. Pero esa información no se registra, esa información se pierde. Por tanto, el conocer nuestros gustos y preferencias y saber cuál es nuestro comportamiento, hacerlo con un asistente de voz, lo que genera es que toda esa información va a generar millones de mensajes, millones de información que tú la vas a poder explotar. Porque vas a poder entender perfectamente cuál es tu comportamiento, tus gustos y preferencias en todas las acciones que tienes en el destino. Y eso, el asistente de voz, es algo que te va a dar esa información. Pero lo importante es que seamos capaces de explotarla en beneficio de poder mejorar la experiencia del turista. Hablamos un poquito del blockchain aplicado a la distribución hotelera a la hora de añadir confianza y sobre todo seguridad a los beneficios, de la simplicidad, los pagos y de ese acceso y almacenamiento de los datos a través de esta tecnología, del blockchain. Blockchain es otra de las tecnologías que se está implementando de una manera acelerada y que va también a cambiar fundamentalmente lo que es nuestro modelo de distribución. Blockchain lo que te va a permitir es integrar mejor los diferentes agentes de la cadena de valor, de la distribución y también compartir esa información de una manera segura. Entonces, ¿qué es importante? El poder hacer una reserva con un tercero hasta que no te llegue al hotel la información no la tiene el hotel. Con blockchain lo que vas a poder conseguir es compartir esa información entre los diferentes agentes. Y lo que es algo mucho más importante es que todos van a poder ganar porque si tú cuando has hecho una reserva con un tercero para un determinado hotel desde el mismo momento que has hecho la reserva la compartes con el hotel el hotel le va a poder ofrecer servicios complementarios. Servicios que vayan para mejorar su experiencia del viaje y gana tanto el distribuidor como el hotelero porque va a tener la información de ese cliente desde un principio y por tanto va a poder mejorar la experiencia. Pero quien más gana es el cliente porque desde un principio todos los que van a participar en su experiencia del viaje tienen la información de la reserva que ha realizado. Muchos de estos procesos se van a cambiar con blockchain y es una misma tecnología que ya está en estos momentos implementada en muchísimas industrias. Te cuento el caso de la industria financiera todo lo que son transferencias, traspasos con blockchain es de manera inmediata. Recordaros, transferencias anteriormente en antaño pues tardaban varios días. Es que ahora todo lo que es el comportamiento de pago la distribución de un regalo, etcétera todo lo que hay por detrás es tecnología blockchain. Pues eso también nos va a cambiar desde el punto de vista de la interacción de los servicios de pago y los servicios de reserva con los clientes. Antes hablábamos de tecnología móvil y yo creo que para seguir aprovechándola e incluso enriqueciéndola hay que hablar de estas super aplicaciones que evidentemente también a través de la tecnología móvil van a estar, o esa es la intención en el día a día con nosotros que va a combinar muchas funciones como pueden ser comunicación, estilo de vida redes sociales, diferentes servicios en estas super aplicaciones aprovechando esta tecnología móvil de la que hablábamos además al principio. Esto es una de las, yo creo que fundamentalmente está desarrollada en Asia está WeChat, Paytm están intentando desarrollar todo lo que son aplicaciones integradas que mejoren tu experiencia desde el punto de vista del viaje no solamente desde el punto de vista de la gestión de una reserva no solamente desde el punto de vista también integrado con la parte de la gestión del food and beverage o de la gestión de los diferentes servicios auxiliares como si fuera un marketplace sino que también vas a poder adquirir productos desde el punto de vista local o productos que son necesarios para tu viaje una camisa, etc. Entonces, todo lo que podamos integrar en estas super aplicaciones que al final es un punto de acceso que te mejore tu interactividad tu interacción, perdona con el destino y entendiendo el destino en sentido amplio el destino, el comercio los servicios la restauración la cadena hotelera integrado todo en estas super aplicaciones es algo que también es uno de los puntos que se están desarrollando y que va a cambiar nuestro comportamiento y nuestra facilidad de acceso a toda esta información pero también lo que va a conseguir no solamente y vuelvo a repetirlo la mejora de la experiencia sino que también va a poder conseguir algo muy importante que es la generación de venta complementaria ya no solamente podamos cerrar lo que es en la venta en nuestros productos y servicios turísticos sino poder abrir el mercado a otras industrias tan relevantes como puede ser el comercio la restauración o la industria local de los vecinos hemos hablado mucho de la palabra interactuar que es importantísima evidentemente España fue un país que en el año 2019 era el segundo país del mundo que más turistas atraía en todo el planeta antes de que llegara el desastre del COVID y para intentar o seguir consolidándonos como esa potencia mundial a nivel turístico hay que interactuar hay que conocer esa interacción para llevar la palabra interacción a su máxima expresión hay que hablar de las redes sociales Cayetano evidentemente y de interactuar evidentemente de mejorar la conversión entre el sector entre el cliente con sus opiniones sobre destinos restaurantes recintos hoteleros algo tan importante yo creo que convivimos desde hace muchos años con esto pero que es tan importante fidelizar bueno en las redes sociales también es otro de los cambios otro paradigma que va a haber en el sector no solamente desde un mundo de vista informativo sino que yo creo que va a ser claramente un elemento de conversión de reservas se va a convertir en un elemento clave en lo que es la conversión porque ¿quién no consulta en estos momentos antes de hacer un viaje antes de hacer una compra antes de ir a un restaurante quién no consulta las redes sociales pero algo mucho más importante cada vez las redes sociales las utilizamos para poner comentarios desde el punto de vista de nuestro nivel de satisfacción desde nuestro nivel de experiencia qué cosas son buenas o qué cosas no han sido tan positivas y eso también es muy importante porque ya no solamente nos condiciona en nuestro proceso de compra posterior sino lo que nos va a permitir también con inteligencia artificial aplicándola sobre esta información es analizar tendencias analizar comportamientos visualizar gustos y preferencias y trabajar de una manera conjunta para poder satisfacer las experiencias del cliente por los comentarios que se han podido hacer en las redes sociales en estos momentos tanto los destinos tanto las empresas de restauración las empresas hoteleras empiezan a tener una función muy relevante que son los community managers para trabajar en todo lo que es el marketing digital en función de lo que te están diciendo y en función de lo que te interesa a ti en esos momentos publicar y el impacto que estamos teniendo es enorme pero además a un coste muchísimo mayor por tanto yo creo que las redes sociales no están solamente en estos momentos desarrollándose sino lo que va a ser una fuente de información tremenda desde el punto de vista del cambio del comportamiento y de la experiencia de los clientes afortunadamente cada día la sociedad también el sector está más concienciado sobre la importancia de este asunto capital para nuestro futuro que es el cambio climático y vamos a hablar un poquito de cómo se puede cuidar el medio ambiente o mejor dicho cómo la marca y el destino va a cuidar el medio ambiente y cómo se lo va a hacer saber a sus consumidores pues fíjate te voy a decir dos temas yo creo que muy relevantes el primero es la industria o trabaja para no solamente transmitir sus valores de marcas ligados a la sostenibilidad sino en poder implementar tecnologías que generen las energías verdes y la sostenibilidad para ser mucho más eficientes al futuro eso es algo fundamental porque adicionalmente otro de los comportamientos que están cambiando los clientes es que cada vez estamos mucho más alineados con las marcas y eso va a cambiar a futuro cada vez vas vas a buscar determinadas marcas por los valores que se transmiten y uno de ellos va a ser la sostenibilidad y te voy a poner un ejemplo bueno las cadenas hoteleras y los destinos que no invitan en ser cero emisión y en las temas de las energías verdes van a tener un espacio mucho más reducido en el mundo hotelero cada vez más nuestros principales países emisores ¿vale? países nórdicos Francia Inglaterra Alemania tienen una preocupación enorme por la sostenibilidad cada vez más se está implementando el calcular cuál es tu huella de carbono como consecuencia de ir a Tenerife desde que sale de su casa ¿vale? con un taxi o con su coche hasta que llega a Tenerife y en función de las acciones y la planificación del viaje calcula su huella y tienen un interés enorme en complementarla ¿vale? bien poniendo un dinero para determinadas actuaciones o acciones que vayan en beneficio de la generación de energías verdes o de situaciones complicadas que puedan haber entonces en ese sentido lo que te quiero decir es que el tema de la sostenibilidad es algo clave en el que los destinos y todas las empresas de la cadena de valor tenemos que jugar clarísimamente en implementarlas por eso fíjate que hemos estado hablando de dos grandes cosas digitalización y sostenibilidad dos de los grandes pilares sobre los que se va a fundamentar toda la parte de los fondos de la generación déjame ir terminando que ya están hablando de fidelización antes hablábamos de un país como es España que hablo de memoria creo que fueron 82 millones de turistas en el año 2019 solo por detrás de Francia y ahora habrá que ver cómo ha fidelizado la marca el destino la marca España a todos esos visitantes que vinieron a nuestro país durante el año 2019 el último año prepandemia hablamos de la fidelización te quiero preguntar por esta fidelización tan importante y por si estos valores coinciden con los gustos o qué podemos hacer para que estos valores coincidan con los gustos y las preferencias del visitante muy buena pregunta la tecnología va a ser clave para fidelizar a nuestros turistas yo sé que te voy a hacer una rectificación a mí no me importa tanto la atracción de número de turistas o sea ojalá consigamos pronto con la recuperación un volumen un volumen de turistas similar a mí lo que me preocupa es traernos turistas de valor turistas de un segmento que tengan una capacidad adquisitiva mayor que puedan generar un ingreso mayor que haya una mayor frecuencia con nuestros destinos que la longitud del viaje sea mayor ¿vale? para poder generar consumo de manera indirecta en otros servicios esa es la tipología de cliente al que yo quiero fidelizar y para eso la tecnología es clave y la tecnología en sentido amplio y te voy a meter otro concepto en el que estamos trabajando se llama la hiperpersonalización cada vez que podamos personalizar nuestros productos y servicios específicamente en función del perfil del turista en función de sus gustos y preferencias vamos a poder fidelizarles para que genere mayor ingreso para que genere mayor frecuencia y que estén en estancias más largas y ese es el tipo de turista que nos interesa de ingreso mayor de frecuencia que venga en España de manera reiterada y en tercer lugar que estén en estancias más largas que podamos conseguir el vender los productos y servicios complementarios que será muy positivo y constructivo para el conjunto de las industrias y eso es la fidelización y ahí yo creo es una de las barreras de entrada que estamos poniendo a nuestros países competidores España en ese sentido y todos los destinos estamos trabajando en unas tecnologías que nos van a ayudar a fidelizar a nuestros clientes y conseguir esos objetivos que te decía ingreso medio frecuencia y estancia mayor Cayetano Soler un placer de corazón haberte tenido con nosotros en este futurismo nos ha ayudado a comprender muchas cosas Cayetano Soler en este futurismo que le agradecemos de corazón Cayetano fuerte abrazo un abrazo gracias Ramón no se desconecten porque seguimos con más contenidos aquí en Futurismo tenemos muchas cosas más que contarles innovando reciclándonos aprendiendo y sobre todo continuando con este afán de consolidarnos como una marca potentísima en el turismo en el turismo y 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 en el turismo en el turismo